La caricatura se ha convertido en uno de esos símbolos representativos del diario Vivir, en el que no sólo tiene cabida el retrato de una persona con ciertas exageraciones de sus rasgos físicos, sino que también se pueden dar interpretaciones del entorno, como la intención de enviar una crítica social, satírica o humorística. En el caso de la caricatura de retrato, cada trazo realizado debe estar muy, pero muy bien pensado para lograr una distorsión de los atributos que se quieren resaltar. Este oficio suele generar algunas polémicas por su postura de la realidad, al estar muy cerca de la burla y en otros casos de ser un buen cómic. Luis Bernardo Vélez, médico cirujano y político antioqueño, cumple su tercer periodo como concejal de Medellín, corporación en la que actualmente es el presidente, un hombre que en su recorrido social ha sido reconocido por ser el abanderado de la inclusión social y la resocialización para habitantes de calle. Les cuento que este médico y político aceptó el reto de intentar hacer caricatura al lado de Camilo Caricaturas, un diseñador, ilustrador y por supuesto caricaturista medellinense apasionado por el arte y quien siempre intenta sacarle el lado divertido a cada situación. Este fue el proceso primíparo versus experto. Veamos. Bueno, concejal, necesito que me gusten algún favor porque este reto ya va a comenzar. Y necesito que se quite el tapabocas, creo que estamos a una distancia prudente para hacerlo y nos vamos a... Bueno, aquí me quité el tapabocas, vamos a ponerlo por aquí. Sí, señor. Ahora sí lo veo bien. Camilo, le voy a contar una infidencia. Yo he sido muy malo desde pelado para dibujar, muy malo. Yo no sé a quién que me van a poner, pero bueno, vamos a hacerle a lo que haya que hacer. Bueno, el reto es que vamos a dibujar caricatura. ¿Y usted se va a dibujar? A ver, ¿cómo considera que usted es? Bueno, entonces yo espero que me vaya mejor a mí. Claro. Como artista de la caricatura se fija en las formas que tiene la persona, ¿cierto? El rostro, hay personas que tienen el rostro más cuadrado, un poco más circular. Y que uno cuando ve la caricatura dice, ¿ves? Sí, sí, soy yo. Perfecto. Muy bien. Eso es. Bueno. Luis, ¿usted se había dibujado alguna vez o no? Nunca. Vamos a empezar pues, Luis Bernardo. Para yo dibujarlo a usted, yo noto que usted tiene una cabeza un poco más como cuadrada. ¿Usted cuando se vea el espejo, cómo se ve? A yo siempre me veo muy bonito. Los caricaturistas a veces vemos la belleza desde otro punto de vista y decimos, ¿listo? Es bonito o es bonita, pero tiene que quedar divertido. Entonces, para hacerlo divertido, debo de formar un poquitico como esa percepción para poder empezar a dibujar, ¿listo? O sea, usted ve como que yo tengo la cabeza cuadrada. Sí, señor. Muy bien. Sí, yo siento como que yo soy cabezón. Sí. Como medio cabezón, ¿no? O sea, la cabeza grande. Muy bien. Inclusive, en este momento que el Consejo de Medellín terminamos de aprobar lo que se llama el Plan de Desarrollo de Medellín. Yo estaba pensando ahora que vi todas estas fotografías, estas caricaturas, estaba pensando que qué bueno que el Consejo y la Administración haya aprobado unos buenos recursos para lo que se llama todo el tema cultural. ¿Usted cómo va? Yo creo que voy muy bien. ¿Yo creo que va bien? Al menos hay cosas que se parecen, yo no sé. ¿Cómo qué? El pelo se parece. Es que el pelo mío debe ser muy fácil de dibujar, ¿o no? Me imagino. ¿Qué será lo más difícil para usted dibujarse a usted mismo? ¿Cómo qué? Como aquí, como la del maxilar. Oiga, pero hay una cosa que también me llama la atención del dibujo. Sí, señor. Y es que puede que uno ponga todo igualito a uno y no se parezca a uno. También. ¿Cierto que sí? Para mí es muy importante la expresión. Uno puede cautivar la expresión de alguien o haciéndolo reír o contándole algo que le pasó. Yo no entiendo la boca, no he podido. ¿Y eso que su boca es el que usted es el que debe? No me parece. Bueno, me contaron que usted también es médico. Yo soy médico de la Universidad de Antioquia. Sí. Pero me dediqué hace muchos años a la política, a la medicina social. Es la salud de todos nosotros. Por ejemplo, un problema de salud pública es el aire contaminado. Nosotros nos dedicamos a eso y yo creo que la política es una posibilidad inmensa de hacer una buena medicina. Luis, ¿usted cómo va ahí con la caricatura? Yo veo. Yo creo que bien, bien. ¿Será que sí? No sé, yo me estoy pareciendo. Ah, bueno, si usted sabe que se parece, entonces vamos bien. ¿Pero usted cómo me ve? Yo lo veo un poquito regular. Présteme un poquito de color. Eso le va a prestar para que tenga color. Ya que usted creo que ya terminó ahí, entonces échale el color para que no se vea muy triste. Porque yo lo que creo es que al dibujo mío le faltas un poco de color. Oiga, Camilo, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted sí cree que yo tengo alguna posibilidad? Es que yo, yo, yo no sé. Yo creo que yo voy a tener que esforzarme mucho más y... Yo lo voy a dejar como primíparo, pues. Pero primíparo total. Yo pienso que hay personas, desde que quieran, hermano, uno puede aprender, ¿cierto? No hay límites para aprender, no hay límites para... Bueno, esta es mi obra. Ah, no, yo lo veo bien. No, no, yo también me veo muy bien. Bien chistoso. Uno siempre se dibuja mejor de lo que me imagino, ¿no? A ver, una, dos y tres. ¡Válo ahí! Eh... ¿Cómo se ve? No, 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 espectacular. Definitivamente uno sí tiene que valorar el arte. Y miren la caricatura que me hace a mí, Camilo. Yo creo que muy bien. Yo hoy sí me veo. Esta también muy bien. Pero yo quiero valorar muchísimo el arte. Tantas personas que hay en esta Medellín, en todos los sectores. Todos no podemos ser médicos. Qué bueno que haya diversidad. De todos los oficios y de todas las profesiones. Y eso es lo que nos enriquece como sociedad. Bueno, Luis, vamos a ponernos el tapabocas, hermano. Nos despedimos. Nos vemos bien. Vamos aprendiendo mucho. Este fue de verdad un primer momento de la caricatura para mí. Sí. Entonces vamos a seguir practicando mucho. Bueno, eso es suyo. Muchas gracias por todo. El codo. Recuerda que es con el codo. Muchas gracias. Y nos vemos. Que estén muy bien. ¡Gracias!